Usuario de la avenida de ingreso, o Francisco Medina Asencio, en la zona de las glorias, justo en el entronque con la calle Iniza, requieren la atención de obras públicas para mejorar el adoquín que está muy maltratado e incluso hundido en algunas partes. Desde que se anunció la renovación de la avenida de ingreso en sus carriles Norte-Sur, que por cierto ya están terminados, y Sur-Norte, el ayuntamiento ha hecho muy poco por mantener en buenas condiciones el espacio que aún se utiliza, como es el caso del carril Sur-Norte, donde se encuentran partes en malas condiciones. Quienes realizaron su reporte a tu denuncia CPS Tribuna de la Bahía, señalan que el personal del ayuntamiento, tanto obras públicas como mantenimiento municipal, parece que consideran que se iban a reparar esta parte de la avenida para que la arreglan. El caso es que, para que la maquinaria llegue hasta este punto desde Fluvial Vallarta, que fue el punto de arranque de esta obra este año, tendrá que pasar muchas semanas. Mientras tanto, esta parte de la céntrica habilidad se encuentra en pésimas condiciones. Baches, ondulaciones, adoquines sueltos, alcantarillas rotas, son lo que provoca que los automovilistas vayan sacándole la vuelta peligrosamente a estos problemas, además de invadir el carril derecho. Esto representa un riesgo de accidente y hasta ponchaduras. Es evidente que aquí se ve muy poco interés por mantener esta importante avenida y mejorar su situación mientras llega esta obra hasta estas instancias y comienza su reconstrucción. Mientras tanto, el ayuntamiento no debe dejar de lado la responsabilidad que tienen de darle mantenimiento a las calles de Puerto Vallarta todo el año y mantenerlas en buen estado. Con imágenes de Itzer Rodríguez para CPS Noticias. Alberto García.